Música 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 Es campear en el portrero, ponme una foto bonita Es campear en el portrero, ponme una foto bonita Y le llamo a Dios Quisero, que el pulpo de mi negrita Yo soy el perniguero Y le llamo a Dios Se lo digo francamente, se lo digo francamente Cuando resque querido Yo lo digo francamente, como digo francamente Cuando resque querido El ambiente está bonito, lo digo sinceramente Hoy señores Pascualito, viene a tocarle a su gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!